Hola que tal amigas, en esta ocasión vamos a hablar de los zapatos de Shane Como ustedes ya saben este fue el tema que ganó esta semana porque para las que no saben se está haciendo una encuesta semanal para que ustedes elijan el video que quieren ver Para empezar les voy a mostrar estos que son los últimos zapatos que compré La verdad estos me encantan Lo único que no me gusta pues, pero obviamente pues eso es cosa mía no Es que me hubiera gustado que tuviera un poquito más de tacón Pero están muy bonitos la verdad Estos tienen una manera particular de abrocharse Al principio que me llegaron dije y estos como los voy a abrochar Entonces miren tienen esto Y aquí, aquí entra este Y cuando ya te los pones miran, hacen presión y quedan muy bien Estos la verdad te los recomiendo porque si valen la pena Son económicos y la verdad si valen la pena 100% Miren también estos los compré en Shane La verdad estos zapatos me gustan mucho Es que igual, o sea, no son la mejor calidad pero tampoco están mal Pues la calidad yo la comparo como los que venden en Aquí pues son conocidos como los SWATMI Como en los tianguis que venden zapatos nuevos No encuentras, la verdad no encuentras estos estilos Y precisamente por eso me gusta mucho comprar en Shane Porque tienen los estilos más actuales que haya Ahí los encuentras Aquí por ejemplo en los SWATMI O en los tianguis o así Sobre ruedas que son conocidos aquí Te encuentras pues como muy Muy atrasada la moda Hay veces que yo busco por ejemplo algo que A lo mejor todavía no es el boom de la tendencia Y voy y los busco y no los encuentro Entonces por eso siempre termino comprando en Shane La verdad me encantan estos también Les voy a dejar Aquí en la pantalla les voy a dejar El ID de cada uno de los zapatos Si todavía existen en línea Les voy a hacer saber Si no existen igual también se los voy a hacer saber Pero estos la verdad Te los recomiendo al 100% Miren estos son otros Que la verdad me encantan Me encantan Estos estilos pues ya los conocen ustedes Son muy famosos Pues en Inditex En Zara, Estradivarius y esos Y la verdad la calidad de estos zapatos No le piden nada a los de Inditex La verdad no Están digamos que iguales La calidad es igual Pero obviamente en Shane Pues son más baratos Y la verdad Valen la pena Yo la verdad para este estilo A mi me encanta Aunque es para mi Como tengo el pie ancho Es un poco incómodo Pero si voy a comprar De estos Pues prefiero comprarlos En Shane Pues la verdad a mi Hasta ahorita En Shane Me han gustado mucho Los zapatos Porque como les digo O sea Es de la calidad de Inditex Y son más económicos Entonces si Miren estos son otros La verdad estos Me fascinan Me encanta El estilo Del zapato La combinación de color Todo esto a mi me encanta Me encanta también Que sea estileto Porque pues como yo Soy chaparrita Hace que O sea Visualmente Me vea un poco más alta ¿No? Me encantan Pues como les digo Por aquí les dejo el link Este yo creo que todavía Van a estar Porque Pues tiene poquito Que me los compré Bueno Yo creo que un año Más o menos Si tienen Pero están bien bonitos Me encantan ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gusta o no les gusta? Ya no les voy a repetir Tanto Que son de Shane Porque En el título Dice ¿No? Claramente Que pues Estos que les voy a mostrar Pues es mi colección De los zapatos Que he comprado En Shane Miren También También tengo estos En mi colección Estos Va a ser un año Que los compré Y los compré Porque pues ya saben Estaba el boom De lo plateado Y pues yo no me quise Quedar atrás Entonces me los compré Yo siento que estos Siempre van a volver Un año Dos años Después Ahorita están Ahorita están Están De moda ¿No? Ahorita sí Están de moda Se siguen viendo Pero cuando se dejen De ver Pues nada más Los guardo Porque está difícil Para que yo me termine Unos zapatos Está muy difícil No sé Me imagino que A todas las mujeres Nos pasa lo mismo ¿No? Porque mis hijos Siempre me dicen Amá Es que tienes Un montón ¿Cómo se te van a acabar? Entonces Sí miren Estos están bonitos No sé Se me hacen bonitos Y pues sí Los he usado Ya varias veces Y sí Sí me gustan Son cómodos Y no Pues no les pongo Pero La verdad Estos también Se los recomiendo Sí me gustan Mire Este Es el mismo estilo Que los De leopardo Estos pues Sí ya tienen Como unos dos años O O un poquito más Conmigo Que es cuando Se estaba usando Mucho este verde Y pues Es exactamente Lo mismo La verdad La calidad Estos son como Tipo tela Igual que los otros También son de tela Y pues Aquí están Miren Pocas veces Me los he puesto Pero Pues la verdad Sí Sí están suaves De este Tengo ganas De comprarme En color rojo También Hay unos Que tienen Un moño Pero Este Los quiero comprar Así igual Lisos Porque La verdad Se ve muy bonito Puesto Este estilo La verdad Me gusta mucho Como se ve Miren Estas son Unas zapatillas Que Son como Ahí está Miren Como tipo Cocodrilo Estas sí Ya tienen Como unos Cuatro años Que las compré Miren No las he usado Tanto Pues es que Son varios Los zapatos Que tengo No son tantos Porque Igual Tampoco No tengo Tanto Con esa obsesión De los zapatos No Pero Los que tengo Miren Estos Al principio Me quedaban Un poco Apretados Pero ya Dieron de sí Entonces Pues Yo los tengo Como mis negros Básicos No No están Tan Puntiagudos Pero Están bien Creo que Están muy bien Si me gustan La verdad Igual Es que Estos Me compré Unos Color Kaki Como de charol Pero Esos Pues se los regalé A una de mis hermanas Porque no me quedaron Después de que pedí Estos Ya Este De ahí Estos los pedí Primeros Que todos Después de ahí Me di cuenta Que yo soy 35 En chain Entonces Todos mis zapatos Los pido en 35 Miren También tengo estos Que Ya saben Estaba También Mucho De moda Esto De Que le decían Tipo Joya O Así Me compré Yo estos Estos Realmente Me los he puesto Creo que Para salir Nunca Me los he puesto Y no porque No me gusten Pero No sé Este Este es el mismo Estilo Que los otros Que les mostré Solo que Este Pues no Tiene El talón Aquí Pero Están bonitos No sé O sea Sinceramente No sé Por qué No me los he puesto Voy a hacer Lo posible De Este Esta primavera Y verano Estarlos usando Pues para Sacarles provecho No Pero Pues la verdad Están bonitos Si me gustan Ustedes que dicen Les gusta O no les gusta O ustedes no quisieron Agarrar Este Este boom Que había Del Tipo Joya Ahora Les voy a mostrar Las sandalias Que tengo De ahí Miren Estas Ya tendrán Algunos Tres años Yo creo Que era cuando Se usaba mucho La sandalia Así trenzada Como de Botega Veneta Y Pues yo me compré Estas ahí Tenía muchas ganas De color rojo Y Estas Me compré Estas ya las he usado Para salir Varias veces Y pues Allí están Enteritas En tacón Y en todo Entonces La verdad Si me gustan Estas no sé Si todavía Estén Porque como les digo De esta silla Tiene como unos Tres o cuatro años Que las compré Más o menos Miren También me compré Estas Cuando Hice el video De las compras Me dejaron Un comentario Que no les gustaban A mi la verdad Me encantan Lo que no Les gustaba Pues es esto Cuadrado Pero la verdad A mi si me gustan Y las sandalias Siempre Me han gustado Mucho Así Les dice Mi hermana De orca pollos Dice Algo así Les dice Ella Y estos Miren A mi la verdad Me encantan Me fascinan Entonces Y este pues Si ya las he usado Varias veces Porque pues Es un color Demasiado Combinable Miren También Estas son Otras Esta Me gusta mucho Porque tiene El Anillito Aquí Para meter El 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 dedo Gordito Y la verdad Están muy bonitos También Son iguales Son cuadrados Me gustan mucho Y estos Igual también Ya tienen Como unos Dos años Cuando Este Se me metió A la cabeza Que quería Combinar Mi bolsa Con los Zapatos Y pues Ya sé Que eso Pues ya Tiene Mucho Que Pasó De moda Pero Igual No Como ya Les había Comentado Yo No Todo el Tiempo Sigo La moda Al 100% Si Algo Quiero Hacer Lo Hago No Pero Si Estos También Están Bonitos Miren Estos Son Otros Estos La verdad No Me los He Puesto Mucho Porque Me lastiman Las Correas Son Muy Delgadas Y Me Lastiman Pero Puestos Se ven Bonitos Por aquí Les voy A dejar Como Se ven Puestos Si Están Bonitos Y El Tacón Es Bien Cuadrado O sea Que No Lastima Por lo Menos El Tacón No Lo Que Lastima Son Las Correas Miren También Yo Me Compré De Yo Creo Que Todas Tenemos No Que Ustedes Cuéntenme Si Tienen Me Compré Estos En Este Color Porque Ya Saben Este Es Un Color Básico Para Mí No Y También Me Los Compré En Negro Quería Comprarme Más Colores Pero Ahora Siento Que Estuvo Bien Solamente En Este Estilo Dos Colores Ustedes Tienen De Estos En Que Color Lo Tienen Si Los Tienen Cuéntenme Chica Miren También Me Compré Estos Este Es El Mismo Caso Que Los Amarillos Las Correas Son Delgadas Aunque Este Las Tiene Como Un Poquito Gorditas Les Digo Yo No Tienen Como Volumen Y Calan Menos Esto Si Los He Usado Mucho La Verdad Pues Igual También Son En Un Color Demasiado Combinable Ustedes Cuéntenme Cuáles Son Los Zapatos Que Ustedes Se Compraron Si Alguna Tiene De Esos Que Yo Compré Cuéntenos A Ustedes Que Tal Les Fui No Se Pero Pues Estas Son Todos Los Que Yo Compré A Mi La Verdad En Chain Me Ha Ido Muy Bien Con Los Zapatos Yo Los Zapatos Se Los Recomiendo Al 100% Porque Están Bastante Bien La Verdad La Calidad Pues Si Corresponde En Algunos Casos Porque Algunos Casos La Verdad Si Son Más Económicos De La Calidad Que Tienen Como Por Ejemplo Estos Se Me Hacen Económicos Para La Calidad Que Tienen Si Me Gustan Es Que Por Eso Yo Creo Que Tengo Varios Porque Si Me Gusto La Calidad Ahora Que Ya Sé Mi Talla No Batallo Por Eso Y Por Eso Siempre Pido Zapatos En Chain La Verdad Si Me Gustan Si Les Recomiendo Ustedes Cuéntenme Que Tal Se Les Hacen Los Zapatos De Chain Ya Han Comprado Zapatos Si No Han Comprado Si Les Recomiendo Que Si Algún Estilo Les Gusta Lo Compran Para Eso Pues Si Tienen Que Medirse Muy Bien Su Pie Y Así Como Mide Su Pie Pues Ustedes Chequen En Para Que Sepan Que Números Son Yo Supe Después De Dos Pares Que Compré Entonces Pues Si Como Al Principio Los Negros Las Zapatillas Negras Me Quedaban Apretadas Pedir Medio Número Más Y Me Quedaron Grandes Entonces Dije No Pues Estas Me Quedan Un Poquito Apretadas Pero Pues Me Van A Dar De Si Y De Ahí En Adelante Pedir Puro Chicas Pues Hasta Aquí Este Video La Verdad Me Dio Gusto Saludarlas Compartir Con Ustedes Déjenme Sus Comentarios Para Leerlas Ustedes Que Piensan Participen Un Poco Más Conmigo Chicas Y La Que No Se Suscrito Suscríbase Apóyenme Y Y Activen La Campanita Para Que Les Avise Cuando Aquí Hay Un Video Nuevo Me Dio Un Gusto Saludarlas Yo Las Chau Chau Chau